Hola Adriel, que sorpresa tan agradable No, no lo es, yo las convoqué y están aquí Hilda, ¿qué pasó con tu cabello? A mi nuevo novio le gusta así Oh, tu nuevo novio, ¿cómo se llama? Bueno, espero que tú y Am sea muy feliz Sabrina, ¿por qué no comenzamos contigo?